Estamos viendo que la pandemia ha resultado bastante complicada de controlar y ha generado muchísimas externalidades en el mundo y se han tenido que ajustar muchas otras cosas. Aquí en México, acuérdense, este año se van a celebrar las elecciones nacionales más grandes que hemos tenido en la historia. Más de 3 mil puestos de elección popular y pues es prácticamente seguro que las... Bueno, vamos a decir, es seguro. No hay duda de que las campañas van a arrancar en medio de la pandemia y quizás para cuando venga la elección, allá a mediados de año, pues todavía estemos, ojalá, saliendo, pero aún todavía con este virus. ¿Cómo va a afectar o cómo está afectando todo esto? Un proceso político tan importante. Vamos a platicar de eso con Guillermo Sesma, que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenos días. Qué gusto me da verte lleno de salud. Raimundo, te agradezco. Buen día, igualmente. A ver, Guillermo, tú sigues muy bien y has seguido durante mucho tiempo todos estos temas electorales y este año, y lo hemos de alguna manera aquí esbozado contigo, pues se modifica completamente. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo te imaginas tú? Porque nadie nos ha dicho y creo que todavía no tienen muy claro. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo te imaginas tú las campañas electorales? Bueno, Ramundo, es como bien decías y presentabas este corte, es que ha sido inédito lo que estamos viviendo. El mundo enteramente se volvió monotomático con el tema de la pandemia. México no ha sido la excepción y, como dices, todas las cosas se ajustaron a vivir la elección más grande de la historia del país. Si bien el INE ha pensado o tiene pensado extender protocolos de cómo hacer las campañas, la verdad es que ninguno de los candidatos tiene certidumbre de cómo va a ser. Todos están conscientes de la pandemia. No saben, a ciencia cierta, muchos de los candidatos a gobernador con los que he podido platicar, cómo van a llevar a cabo sus eventos. Y si ahondamos el tema, Ramundo, imagínate la cantidad de puestos de elección que va a haber. El INE tendría que proveer a los funcionarios de casillas con vacunas para poder atender a toda esta población que evidentemente al participar en una elección se van a poner en riesgo. Entonces, Ramundo, vemos, me imagino, la campaña que va a ser con poco contacto. No vamos a ver estos grandes mítines sociales de miles de personas aplaudiendo a un candidato. Imagino que la campaña tendrá una potencia importante en lo que es la televisión abierta y también tendrá una importancia fundamental en lo que es las redes sociales y el mundo digital. Y ahí es donde veo que la contienda va a tener su cancha. Oye, a ver, hemos visto y hemos tenido la experiencia de que somos una sociedad increíblemente indisciplinada. Es cierto, es cierto que hay un enorme hastío por tantos meses de confinamiento y tanto que alteró la vida cotidiana de todo el mundo. Pero hemos visto también cómo hay sociedades que tienen una mayor disciplina y que tienen una mayor conciencia en lo que recomiendan las autoridades para evitar que se saturen los sistemas de salud. No hay sistema de salud que resista en el mundo, simplemente una movilidad prácticamente normal. Cuando planteo esto, estoy recordando las imágenes que hemos tenido desde diciembre pasado y todavía todo lo que se ha visto en las últimas semanas, todas estas fiestas donde la gente, sin importar niveles socioeconómicos, socioculturales, pues están haciendo o tratando de hacer una vida absolutamente normal sin las debidas medidas de protección. Esto no aguanta, ningún gobierno puede aguantar este tipo de movilidad y este tipo de negligencia sobre la irresponsabilidad en una sociedad. Pues con este fenómeno cultural o con estos patrones culturales, Guillermo, ¿tú de veras crees que no va a haber mítines? ¿Tú crees que no va a haber políticos, políticas que decidan darle la vuelta a las cosas y realizar estos mítines, generar posibilidades de riesgo, ampliar las probabilidades de que esto suceda? ¿Crees que va a haber una disciplina por parte de quienes vayan a contender por un puesto de elección popular? Mira, va a ser difícil que la gente pueda, o que los candidatos a puestos de elección popular puedan contener sus aspiraciones y puedan contener la inercia natural de buscar más gente y promoverse entre más gente. Sin embargo, pues sí sería de llamar la atención o un llamado a la ciudadanía que esos candidatos claramente no tienen pensado ni cómo ni están viendo el beneficio de los ciudadanos. Es decir, hemos visto cómo muchos candidatos han hecho estos mítines, Raimundo, ya las campañas están por comenzar, muchas de las precampañas se están corriendo ahorita, muchos de los precandidatos a gobernador ya están definidos, se están definiendo las alcaldías, se están definiendo las diputaciones federales. Yo esperaría que el INE pudiera poner estos protocolos, y no nada más poner estos protocolos, sino evidentemente sanciones, que pudieran incluso perder el registro si hay convocatorias masivas a estos candidatos. A ver, estamos viviendo circunstancias evidentemente atípicas. Se está viviendo una pandemia mundial de la cual no hay precedente. Logísticamente no hay posibilidades en México hoy de que para el día de la elección, el 6 de junio, debemos recordar que se han acortado un mes, la gente pueda estar vacunada masivamente. No tenemos hoy las vacunas ni cerca para poder prever, ni siquiera los funcionarios de casilla, los profesores, los niños sin escuela. Entonces, Raimundo, no, no creo que los políticos mexicanos que nos han demostrado una y otra vez su incapacidad para buscar el bien común, vayan a poder contener su propia necesidad de ser aplaudidos. Pero sí esperaría por de la autoridad electoral que previera que sean sancionados estos políticos con incluso la pérdida de los registros. Oye, Guillermo, pero eso ya no va a pasar porque eso se tendría que reformar la ley y esa ley pues simplemente no se va a poder reformar. Ya parece que los partidos van a aprobar por esto. Esto tendría que ser otro tipo de sanción, una sanción moral. Una sanción moral que pudiera trasladarse a una sanción política en la urna. Pero, pues yo soy muy escéptico sobre eso. No, yo también, Raimundo, y debemos recordar que el año pasado, ya en pandemia, dos estados tuvieron elecciones locales. Fue Coahuila e Hidalgo. Y estas elecciones por la pandemia fueron postergadas un par de meses donde los resultados son los que fueron. Podríamos pensar que el INE pudiera también tener la facultad de mover las elecciones. O sea, si vemos, estamos en los puntos de contagio más alto. Estamos en una saturación de los sistemas de salud estado por estado. Estamos viendo esta crisis que está viviendo la Ciudad de México donde el sistema de salud está rebasado. No sería, a ver, la pregunta te la hago yo a ti. ¿Crees que el INE va a mantener las elecciones el 6 de junio o pudiera postergar las elecciones unos meses más? Esa pregunta no es para mí, es para el Instituto Nacional Electoral. Me parece que no es viable, no sería viable posponer las elecciones. Nosotros esperamos que la pandemia para ese entonces ya venga en una curva descendente sostenida. No quiere decir que se haya acabado, esto no se va a acabar, hay que seguir manteniendo, aún después de vacunados, hay que seguir manteniendo el cuidado. Raimundo, ahí nada más te diría, ¿qué tiene que pasar para que esta curva venga en ese declive que tú mencionas, si no vemos que esté pasando, sino al contrario, sigue incrementándose. Y como tú dices, con estas congregaciones masivas, pues no hay manera de contenerla. Pero fíjate, ¿qué es lo que hace que los contagios se aceleren? No es que el virus sea más poderoso, de hecho las variantes que hay en el Reino Unido de Sudáfrica, no es que el virus sea más poderoso, sino que tiene un 70% más, que eso es lo que dicen los expertos, 70% más de capacidad para contagiar, por llamarlo de alguna manera. Pero lo que genera todas estas olas, pues es la movilidad. Es básicamente, es la única movilidad. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Pues solo que para esas fechas estuviéramos, y espero que no, en una tercera ola aquí en México, como ya está la tercera ola en Europa, y una tercera ola bastante contenida en Asia. Bueno, lo que hemos venido viendo, Raimundo, es que nos anuncia Europa unos meses antes lo que va a pasar. Pero en realidad, yo no veo este decremento. O sea, los números van a seguir subiendo todo lo que es enero y febrero, por todas las reuniones que hubo, y todos los contagios desde diciembre hasta la fecha. Y después nos vamos a enfrentar otra vez a Semana Santa, y nos vamos a enfrentar a esta necesidad por el tipo de economía que tenemos, donde la gente tiene que, tenemos que seguir saliendo a trabajar. Entonces, Raimundo, realmente no veo este declive que tú, esperanzadoramente nos mencionas, pero no veo tampoco al INE actuando de, sacando estos protocolos que deberían ya los candidatos de tener y los partidos aprobar, para poder tratar de contener la pandemia y tratar de cambiar el estilo que se hace en las elecciones. Entonces, hoy los candidatos están obligados a hacer las campañas de manera distinta. Muy bien, pues vamos a ver y vamos a seguir, no es nada más de que vamos a ver, vamos a estar viendo y siguiendo este proceso electoral con esta externalidad, y a ver cómo se van ajustando candidatas, candidatos, partidos, a esta rara, rara manera de ir a una elección. Ya hemos visto, en otros países elecciones, vamos a ver aquí cómo se desarrollan. Guillermo, muchísimas gracias por esta reflexión. Síguete cuidando. Gracias, Raimundo, y evidentemente la pandemia sí tiene injerencia en lo electoral. Totalmente, Guillermo Sesma. Gracias, Raimundo.